Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos crucemos a la otra orilla ellos dejando a la multitud lo llevaron en la barca así como él estaba había otras barcas junto a las suyas entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal entonces lo despertaron y le dijeron maestro no te importa que nos ahoguemos despertándose Jesús él increpó al viento y dijo al mar silencio cállate el viento se aplacó y sobrevino una gran calma después les dijo ¿por qué tienen miedo? ¿cómo no tienen fe? entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros ¿quién es este? que hasta el viento y el mar le obedecen palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos que hermosa esta lectura ¿verdad? del día de hoy bueno la idea central ya lo entendemos enseguida ¿verdad? es despertar a Jesús es llamarle a Jesús Jesús pero ¿por qué Jesús está durmiendo? y porque nosotros somos quienes estamos diciendo no hay que hablar de Dios tenemos que vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos hay muchos que piensan así pero sin embargo nos encontramos en una situación verdaderamente calamitosa como dice aquí ¿verdad? primero nos presenta la presencia de un Jesús que está activando que está trabajando y le dice es como ir vamos a descansar crucemos a la otra orilla vamos pasemos del otro lado y bueno mientras ellos van se desató un fuerte vendaval queridos amigos el hecho de navegar el navegar siempre significa para nosotros nuestra propia vida estamos navegando y aquí se nos presenta de esta manera mientras estamos en la vida mientras estamos con nuestras cosas también nos encontramos con turbulencias propias de nuestra existencia se desata un fuerte vendaval y atención porque las fuerzas del mal a veces nos sobrepasan a niñas de esa ética el mar de por sí el agua de por sí el mar rojo todas esas cosas ¿verdad? Jesús que camina sobre el agua siempre el agua el mar significa el mal y aquí entonces dice que el mal está entrando en la barca la barca quiere decir la comunidad siempre a la barca se la entendió como la iglesia es decir la iglesia la comunidad somos nosotros entonces quienes estamos dentro y pertenecemos a una humanidad a una comunidad a nuestra iglesia y que pasaba que esa iglesia se iba llenando de agua es decir la ibaía oisqueñan de apuitebe en nuestra sociedad la ibaía y Jesús está durmiendo sobre el cabezal quiere decir que nosotros mientras estamos tranquilitos etcétera muchas veces ya se llante toquebeñan de yara y ya se veñan de música toquente mitami en el hospital o que es ya llueve pero después miren cuando nosotros le despertamos al señor le despertamos le dijeron maestro no te importa que nos ahoguemos no te importa que nos ahoguemos despertándose increpó al viento y al mar silencio cállate y el viento se aplacó y sobrevino una gran calma es decir por una parte el hecho de despertar al señor que nos ayuda pero atención nosotros le estamos pidiendo a Jesús el mismo en persona que haga ese silencio esa calma ese callarse del vendaval pero Jesús nos reprende y nos dice miren como porque ustedes tienen miedo ustedes no tienen fe para pepea pepeo peguero vea pepeo alter christi o no ustedes no son capaces no tienen la capacidad de anunciar de predicar de buscar el bien de hacer que el mundo se transforme pepeo pepeo pemanon batanteo y entonces no van a ser capaces de calmar el viento de calmar el vendaval entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros viste la pregunta queridos amigos como nos dice quien es este que hasta el viento y el mal le obedece quiere decir que en síntesis Jesús nos dice ustedes tienen la fuerza y la capacidad son ustedes los que tienen que acalmar el mal que existe en el mundo pegue la bella por yo ya les di todo queridos hermanos y si nosotros como cristianos tenemos todo entonces quiere decir que tenemos que poner en práctica el señor hoy entonces nuestra eucaristía nos está llamando a nosotros que ante las situaciones difíciles de la vida los vendavales de la vida tengamos la fuerza necesaria para acalmar el mal para que nosotros traigamos esa paz y ese agua puerada a la sociedad a la familia y al que lo necesita que así sea que así sea eucaristía Gracias.